Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Queridos hermanos, hoy se inician las novelas de Navidad y es un momento propicio para empezar nuestro camino de preparación. Jesús en el transcurso del Evangelio de esta semana nos trae a nosotros y nos va mostrando que la preparación es importante, de que ya casi llega el Mesías. Y qué bonito que nosotros dispongamos nuestros corazones y participemos de la mejor manera de la Santa Eucaristía. En muchas partes que se tiene la traición de que es en la madrugada ofrezcamos esas madrugadas por nuestra salud, por el perdón de los pecados. Que sea nuestro Señor Jesucristo quien por medio de su palabra nos conceda a nosotros esa buena preparación para que Jesús nazca no solamente en los pesebres sino también en nuestros corazones. Dios los bendiga. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.